El Toño Lamina que tal chavalos, chamacos soy El Toño Lamina, Juan Antonio Sánchez lo que queda y ha llegado la hora de ESCUCHARTE muy buenas chamacos soy El Toño Lamina por este soy el conductor invitado del programa el programa ESCUCHARTE es un programa para apoyo a bandas locales del estado y locales de Nermosillo los invitamos a escuchar entrar a la página, darle like activar la campanita este pues tenemos una banda invitada hoy que se las vamos a presentar con 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 que ya no te puedo pagar ni la renta ni el puto gas la cara estaba chica yo no conozco del frigo y no me acuerdo ya salgo del super todo el putado no me canto a la lección otra vez seriamente que estoy pensando en asaltar al pinche patrón que no que no 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 que no 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 El resucitado ha comenzado Que el pinche peda me lo ve Mientras el rico te hincha la parta Nosotros no sabemos quién ser Que el cuerpo de comer Te va el dinero una y otra vez Que el cuerpo de comer Cuando el rico tiene el poder Ya estoy, se hace el tren La pistola de cajón si quieres Ya estoy, se hace el tren Ya estoy, se hace el tren Ya estoy, se hace el tren Hoy acelto el pinche super Ya estoy, se hace el tren Ahora ya estoy, se hace el tren Tu cara refleja lo que el tiempo dejó Pero tú eres el mismo Otra no dura, el cuerpo muerto Y aquí sigue igual, sigue igual Somos los mismos, pero mucho más viejos El tiempo hizo tu función y todo caos Aquí estamos en el mismo punto bar Escuchando canciones que no volverán Aquí estamos en el mismo punto bar Escuchando canciones que no volverán El tiempo pasa, la gente desaparece Y tu país sigue igual El tiempo es frío, la gente entera Y aquí no pasa nada No pasa nada Aquí estamos en el mismo punto bar Escuchando canciones que no volverán Aquí estamos en el mismo punto bar Escuchando canciones que no volverán No volverán como ser No volverán en el mismo bar Como ya sabes, en los estudios escucharte a través de nuestro canal de YouTube Nos complace apoyar a las bandas, tanto locales como del Estado Y dar difusión a eso que nos apasiona tanto, llamado rock and roll Y para que tu banda esté más que preparada, estamos trabajando día a día para darte la mejor solución a tus proyectos musicales Por eso, contamos con los servicios de Grabación de audio Grabación de video Sala de ensayo Renta de instrumentos para el ensayo Venta de accesorios musicales Y recientemente, venta de playeras de rock Nuestro número de contacto es 6621-148697 Y recuerda que estamos a tus órdenes para hacer que tu proyecto crezca Ya yé, la negra noche Ya cae la madrugada El sol me ha dado un golpe La luna una uva ovedad Ya yé, la negra noche Ya cae la madrugada, el gol me ha dado un golpe Le he dado una voz petada, cabalgando en mis recuerdos En el bar donde te conoces, el humo desde el cigarro Olvida lo que doles, no le dejo a la vida Y la vida me déname, ya estamos casi tablas Desde ayer que moré, no le dejo a la vida Y la vida me déname, ya estamos casi tablas Desde ayer que nacen Cabalgando en mil recuerdos, que llegan a mi memoria Como mil puñales viejos, hasta el cuerpo que destrozan Que han perdido con el tiempo, que es sabio y no aprende nada Que las amistades viejas, que el infierno los depara No le dejo a la vida, ni la vida me déname Ya estamos casi tablas, desde ayer que moré No le dejo a la vida, ni la vida me déname Que estamos casi tablas, desde ayer que moré Que moré, que moré, que no sé, que moré Que moré, que no sé, que moré Muchachos Muy buenas Buenas tardes Un gusto conocerlos, chamacos, y que estén presentes aquí en el programa Los hijos de la crisis Tu nombre Ricardo Instrumento Bajo Y voz Javier Segunda voz Guitarra Ricardo El segundo Ricardo Batería La batería La banda En sí Los hijos de la crisis A mí en mi loca memoria Y escasa No los conocía ¿Cuántos años tienen formados como banda? La banda tiene 12 años Se hizo en el 2010 Principalmente éramos igual, un trío Solamente que eran los originales de la banda Rolando Arturo y yo Por cuestiones de tiempo Trabajos Salieron Y han habido alineaciones Y ahorita la alineación actual es con los chicos Es el Power 3 Se ve muy bien Muy bien ¿Grabaciones? Hay un demo Este que está En la página Si lo buscan es Los hijos de la crisis oficial Es en Facebook Está para descargar Y hay un demo pendiente por salir Que se hizo con Yayo Studios Ese disco Está en Todo bien En la mezcla Sea cuestión de que se Se hiciera O Empezamos a grabar Los demos Esos que estamos hablando Son de Música propia O son covers Música propia En sus eventos Son covers Con música Traslapado Original Y covers O Dos o tres covers Para no aburrir a la gente Tan menos ¿Han tocado Solo para el sur del estado? Sí Acá no se han visto No 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 normalmente Este Hemos estado Lo que es el sur del estado Lo hemos Trabajado mucho Lo que es Villajuares Lo que es Obregón Huatabampo En Agujua Y hemos estado Para En los que Muy bien Yo estuve Estuve pues anoche En la presentación De ustedes Aquí en Aloncillo Yo lo sentí Como que ustedes Ya eran de aquí O sea Dieron esa Esa energía De la raza O sea Les pareció Está bien O sea A mí me gustaría Por eso yo Muevo eso Que se vengan Y vayan Hay intercambio Pues soy muy suave La banda Gracias De hecho Hubo dos o tres Críticas ahí Que les gustó La banda Muchas gracias Es la idea Así es Este Pues no sé Ustedes Que otra cosa Quisieran ustedes Comentar aquí En el programa No sé Cosas íntimas Pero no No O sea ¿Cuáles son Los proyectos O sea Futuro Que piensan hacer ustedes O sea No sé Seguir Buscando Recibiendo Invitaciones Cumplirlas Asistir No sé Si quieran También pasar A ustedes Las redes sociales O sea ¿Cuándo se maneja Onde les pueden contactar Pedirles información Bueno Las redes sociales Son los hijos De la crisis oficial En Facebook En Facebook Y los hijos De la crisis Oficial en Instagram Nos pueden buscar ahí Planes Pues Los planes Nosotros ahorita Estamos Para tocar ¿No? Para tocar Invitaciones A donde salgan Abiertos Estamos Estamos En un plan Este Muy padre Hemos congeniado Muy 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 chingos Son los tres Este Hicimos un click Muy bien Y actualmente Estamos Componiendo Muchas canciones Bueno Bueno Las canciones Que tenemos Que tenemos Ahorita Una de las nuevas Tres son De las De las viejitas Y en vivo Anoche Podemos tocar Las nuevas También Son Tuitas Que estamos Amalgamando Este Esa parte ¿No? Este De De Juntar Lo nuevo Con lo viejo Y la verdad Muy buenos músicos Los chavos Estos Que están Este Apoyando Las cosas nuevas Se oye la química Ahí está Está suave No pues Está bien ¿Estás dispuesto A irte a pasear A salir Río Colorado A ríete Todo eso Tienes permiso Ya actualizado Ya Que bueno Están dispuestos A recibir llamadas Altas horas De la noche Acá Proposiciones De color Está bien Hay que estar abiertos Porque Muchas bandas Y luego Ah pues Ah no Que yo Hay Necesito una limusina La alfombra roja Y quiero que un helicóptero Me muevan Hermosillo O sea No 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 O sea Aquí El rollo subterráneo Pero con gente bien De hecho Los hijos de crisis Es algo Parecido Que comentan Los hijos son Eso también Es subterráneo La gente que nos conoce Nos ha conocido Por Preciamente por tocadas Nos ha conocido Porque Nos han invitado Dicen Ah güey Usted está chido Es esta cosa Igual En donde somos En Nuevo Joa No hay tanta Posición Este Del Del punk Pero La gente que Nos sigue En nuestro rancho Es porque Ya tuvieron Esa conexión Con las canciones Y las canciones Hablan mucho de eso Cosas cotidianas Cosas que tú ves El que no me alcanzó El que me saltaron El que ya me harté El que ya Estoy libre De todas las broncas Que puedo tener Y quiero seguir Adelante Hablar Muchos de eso Ahora Ahora yo quisiera Hacerle un comentario Vamos a platicar De su rancho Yo sé Yo conozco Y veo que hay Muy poco Que se sabe Pues no Ahí yo pienso Que ustedes Van a ser Los embajadores Van a ir Y sabes que Mira vamos a hacer Abrir más comunicación La comunicación Es lo que ha fallado Si Yo sé que hay bandas Pero yo sé Más de que esas De las que yo sé Hay muchas más bandas Y todas son muy buenas Entonces hay que abrir Esa comunicación Y la comunicación Hay que hacerlo Con el señorito Conmigo Y así buscar Que se abra Que abra tanto De aquí para allá Como de acá Y bienvenidos Bienvenidos A la jungla Como decimos todos Y ya saben Con éxito Y pues ya saben Todos están abiertos También Sus amigos Allá Otras bandas También igual Ustedes tienen las puertas Abiertas A los eventos A escucharte Y todos están abiertos A recibirlos Muy amable Muchas gracias Y a todo dar A la orden Los chamacos Muy importados Ya fueron a misa Ya fueron a misa Tempranito A mi desayuno No pero bien Algo que quieran Ustedes agregar Alguna inquietud Que les cayó Gordo a alguien No sé Ah pues muchas gracias Por la invitación A los vagabundos Aquí al escucharte Chicosísimo Y pues Toño Ya saben Muchas gracias La puerta es abierta Aquí en Hermosillo La nomia por cierto Muchas gracias Por prestado Su pequeño Gran hogar Un tipazo Y pues si nos quedamos Riquísimos Claro que si Muy buen animalito Una vez Una vez Pero lástima que no pudo Acompañarnos No estamos acá Lástima que no pudo Acompañarnos Pero si hubiera sido Un apoyo Chiconcísimo Chiconcísimo Esperemos que no sea la última Y si haya muchas más Depende de ustedes Ahí estamos Ahí la vamos a mandar El jet privado Ahí en el aeropuerto No Sí, sí Estamos abiertos Una colores de un aeropuerto Pero está ahí Estamos abiertos Igual Igual A recibir invitaciones Y vamos a pasear Porque tengo la ilusión De seguir yendo a comer Al árbol caído A visitar el rancho De mi compadre Valentín Ah, bueno Cómo no Está bien Ya saben Estamos iguales Y Muchas gracias Gracias ¡Gracias! Me río Pura basura En la que esperan Me río Me río Que pinches Usted nacen por acá Me río Me río Me río Jajá 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 Cuando no se gobierna El punto narco Dónde hay que tirar Para comer Y hay que matar Para poder roter Vamos chomparle Y vienos a que contarle Que la temporada Acabaste Me río Jajá Me río Jajá Pura basura Es la que me dan Me río Jajá Me río Jajá Jajá Que pinches Usted nacen por acá Me río Jajá Jajá Me río Me río Que suerte Nacer por acá Muy bien chamacos Pues esto ha sido todo Su amigo Juan Antonio Sánchez El Toño Lamina Que hoy fui El entrevistador invitado Pues le damos las gracias Por ver el video Ya saben, estén pendientes A las nuevas publicaciones A los nuevos programas De aquí en Escucharte No se le olvide Darle like al video Y activar la campanita Sigue la página del programa Y va a haber más invitados En otras bandas invitadas Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!